Ahora, mira ahora un chofer de Caribe Tours, intenta matar a Omar Javier, cargado de cultura del ayuntamiento, lo choca, él lo manda a parar, no se para, se va a Caribe Tours, le habla, y bueno, miren ustedes, le saco un cuchillo luego, vamos a ver esto. ...de Caribe Tours, míralo ahí, me chocó y me sacó un cuchillo, ven, dale para casa, suelta el cuchillo y ven, suelta el cuchillo y ven, me chocó la guagua, ven, ven. ...miren, me acaba de sacar un cuchillo el chofer de Caribe Tours, míralo ahí, me chocó y me sacó un cuchillo, ven, dale para casa, suelta el cuchillo y ven, suelta el cuchillo y ven, suelta el cuchillo y ven, me chocó la guagua, ven. ...ven, ven, 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 ven. ...miren ustedes, este señor, este chofer que anda guiando con gente, miren, miren este hombre. ...los niveles, vuelvo y reitero, los niveles de testosterona, la agresividad, señores, está flor de piel, es por cualquier quítame esta paja que, si hay que decir vamos a debaratarnos, vamos a debaratarnos, o sea, ...cómo tú tienes esa actitud, si a ti se supone que te han encomendado un sinnúmero de vidas, porque el problema de la responsabilidad del chofer es que tiene a su cargo las vidas que van en el vehículo, que él es el encargado de trasladar de un lugar a otro. ...pero también lo mata y no había quien dijera lo que estaba pasando, porque él le dijo que se parara, le cayó atrás, no quiso, le siguió a Caribe Tours, pero la situación, señores, es que yo no entiendo, ...yo no entiendo de qué manera es que están capacitando este personal, que como tú dices, debe ser un personal calificado, con toda la prudencia, y todo el grado de civilización, de responsabilidad. ...mañana, porque hoy no se pudo poner la querella, mañana Omar Javier va a poner la querella, y el general, estuve hablando con él hace un ratito, va a estar recibiéndolo, para nosotros empoderar, ¿verdad?, este caso ante la justicia, porque es que no podemos, ...este hombre con esa actitud, si no lo agarra, le cae apuñalada a Omar Javier, si no lo agarra, entonces, esta no es la actitud, bueno, es una pena que estas situaciones se estén dando, porque creo, creo, que en la mayoría de los casos, los choferes son gente de trabajo, ...viven rozándose con el ser humano, y viven compartiendo, y oye, pero aparece la excepción, que es la quedaña, aparece la excepción, que es la quedaña, en estos casos, esta especie, y la especie del este, donde ya hemos hablado de la muerte de los turistas.